En lo de Girón, a ver, en lo de Girón, el municipio no estaba cobrando la tasa solidaria. El municipio recién empezó a cobrar la tasa solidaria. Es decir, lo que le dimos a la Junta Parroquial, que tiene una sola, digamos que es la Junta Parroquial, perdón, de la Asunción, lo que le dimos a la Junta Parroquial de la Asunción, eso hace para la parroquia de él. Pero lamentablemente el municipio no estaba cobrando la tasa solidaria. Ya sabemos que lo está haciendo. Vamos a buscar la manera de intervenir. Yo puedo intervenir. Incluso hay unos recursos que tienen que ponerse en el municipio. Yo tengo que con el municipio arreglar unas calles aledañas al centro del municipio. Pero lamentablemente ahora viene la parte difícil. Ni el alcalde de Girón, que me acusa a mí, no, 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 no. Yo no le acuso ni al alcalde ni tampoco rehuyo la responsabilidad. El problema es que ni el alcalde de Girón tenemos dinero suficiente como para poder intervenir. Jorge, la situación se complica cada vez más. Luego, nos deben cuotas desde el año anterior, del mes de enero, del mes de febrero, del mes de marzo. Son 17, cerca de 17 millones de dólares que nos deben a todos, a todos, incluido lo del tranvía que está paralizado. Esa es la verdad. Ciudadanos y ciudadanas de Girón, ciudadanas y ciudadanos del Cixi, ciudadanas y ciudadanos del Valle. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo he venido desde el año 2009 y desde que entré en el año 2005, indicándoles a ustedes, ese es el centralismo, la plata que ustedes pagan para que, para todos los impuestos, del impuesto a la renta, del impuesto del IVA. Eso no es del presidente, eso es del Estado y el Estado somos también los gobiernos locales. Esa plata se ha gastado y se ha comido el gobierno central y ya no nos viene a nosotros. Y yo con la tasa solidaria no puedo sostener todo el mantenimiento vial de la provincia. Es decir, ahora ya no tenemos ni los 30 millones que nos tenían que dar por ley porque se comió el presidente de la plata de los impuestos de ustedes, sino solo nos queda la tasa solidaria que son alrededor de 6 a 7 millones de dólares anuales.